Bueno, en las próximas horas, en los próximos días, tal vez van a tener respuestas. ¿Sabe algo de eso? No sabemos nada con certeza. Sí se han hecho pedidos para tener reuniones, se les ha manifestado, digamos, la desconformidad y la situación real del sector. Pero bueno, todavía no tenemos ninguna respuesta de parte de la provincia ni ninguna certeza de ese tipo. Bueno, cambiando un poco de tema, y algo recién me acabas de mencionar, este tema del sistema cambiario, cómo está afectando últimamente estos números que suben, que bajan. Bueno, hay un poco de incertidumbre más. ¿Cómo lo ve el sector agropecuario? Sí, nosotros como sector, desde hace un tiempo, desde diciembre, por lo menos que sea una aproximación o un sinceramiento en el tipo de cambio, que no significa que sea por ahí el real real hoy, más allá de que seguimos teniendo retenciones, impuestos y demás. Pero bueno, ya el número del dólar hoy está un poco más cerca de lo que debería ser. Entonces creo que eso sí es una ventaja. Los precios de los commodities hoy internacionales no son muy buenos, pero bueno, eso no lo podemos manejar nosotros ni desde Argentina. Eso dependemos del precio de la bolsa de comercio de Chicago, o sea, del mercado de Chicago, que es la que fija los precios. Entonces nosotros somos tomadores de precios. Lo que sí nos influye es, como te decía, hoy el tipo de cambio está un poco mejor, pero bueno, la carga impositiva que tenemos es altísima. O sea, las retenciones, por ejemplo, es un impuesto distorsivo, digamos que directamente nos sacan un porcentaje de lo que se produce del bruto. O sea, directamente del ingreso bruto tenés un descuento automático y aparte no hay forma de evitarlo de ninguna manera. O sea, uno cobra directamente el valor del cereal o de la oleaginosa que entregue ya descontada la retención. ¿Expectativas que mejore para bien toda esta situación? Sí, la expectativa es un poco mejor, o sea, la esperanza de que esto empiece a cambiar de a poco creemos que está. Es entendible de alguna manera, como te repito, nosotros siempre estuvimos en contra de las retenciones, creemos que no son buenas y que es distorsivo. Pero bueno, también entendemos de alguna manera que en un país donde la situación económica es compleja para todos los sectores, no solamente para nosotros, era previsible que las retenciones sigan un tiempo estando, más allá de que el pedido nuestro es que se vayan eliminando, aunque sea gradualmente, pero que se vayan achicando o eliminando, porque eso también es plata genuina que puede recibir el productor y que se reinvierte y que puede dar un impulso nuevo a que empiece a moverse también otros sectores de la economía. El productor agropecuario normalmente los ingresos los vuelca a reinversiones en el campo, en máquinas, en vehículos o dentro de las mismas ciudades o pueblos del interior donde vive.